Hola a todos, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara para los que no me conocen, soy diseñadora de modas y la creadora de Nocturno Design Blog, el blog número uno para todos los que quieren aprender a coser. El día de hoy, como lo pudieron ver en el título y en la foto de este vídeo, tenemos otra transformación de prendas. Hoy voy a estar transformando este vestido en tulle que hice ya hace como dos años, fue uno de los primeros tutoriales de costura que subí con molde gratis a la página web y lo voy a estar transformando en dos blusas diferentes porque este tulle realmente es súper bonito y no estaba usando para nada ese vestido, pero ya les voy a explicar por qué. Así que voy a estar haciendo esta blusita que ven aquí y otro modelo que les mostraré en el vídeo. Pero para no hacer esta introducción muy larga, vamos a comenzar de una vez con este tutorial. Aquí más de cerca les muestro, este es el vestido en tulle que tengo, no tiene ningún tipo de forro. Lo hice pensando en utilizarlo sobrepuesto sobre otras prendas, pero precisamente esa es la razón por la cual nunca lo utilizo, nunca sé con qué ponérmelo o encima de qué combinarlo, pero esta tela me encanta un montón. En el blog les voy a dejar un poquito más de la historia de esta tela, porque tiene una historia un poco interesante, entonces se las voy a dejar en la sección de contenido extra que estoy tratando de dejarles en todas las publicaciones en la página web. Como pueden ver, también tiene una abertura en los costados y la espalda también es bastante sencilla. Es una espalda recta, un poco más escotada que el frente y básicamente es una silueta muy sencilla, la cual tengo planeado convertir en dos diseños de blusa para poder utilizarlo con más frecuencia. De todas formas, el link para el tutorial original de este vestido se los voy a dejar en la descripción de este vídeo por si quieren ir a verlo. Para hacer esta transformación voy a estar utilizando obviamente mi vestido. También tengo acá de sobra más o menos medio metro de rayón twill en color negro. También voy a estar utilizando un metro y medio de sesgo elástico en color negro también, hilo y algunos elementos de costura. Lo primero que voy a hacer es descoser toda la parte del sesgo y de los costados de este vestido, pero a quien queremos engañar realmente al final terminé cortando todo esto porque me estaba demorando bastante descosiendo estas piezas. Ya que tenemos esto por separado, voy entonces a organizar mi tela de rayón porque para el primer diseño de blusa va a ser algo muy sencillo. Voy a estar tomando exactamente el mismo escote que ya tiene el vestido. Una disculpa por la calidad de la imagen que en este punto no retrató muy bien el color negro. Entonces lo que hice fue tomar la parte del frente del vestido y lo ubiqué encima de la tela para poder calcar la silueta de este. Como ven estoy utilizando mi lápiz blanco para hacer unos trazos muy suaves de la parte superior de este vestido. Ya con esto trazado retiré el vestido para saber más o menos a qué altura quería terminar esta blusa y ahí me ayudé del metro. Al final la dejé de 32 centímetros de largo desde el punto de la sisa hacia abajo y con ayuda de una regla tracé el ruedo de esta. Luego sí pasé a cortar esta figura por todos los bordes y esta misma la utilicé para ayudarme a trazar la parte de la espalda de esta blusa. Simplemente tracé todo el contorno hasta la parte de la sisa y ahí hice unas marcas donde luego apoyé el escote de la espalda del vestido para trazarlo perfectamente. Y esta pieza también la recorté. Ya con estas dos piezas recortadas encima puse las dos piezas originales del vestido y recorté el ruedo para que quedara a la misma altura que las piezas en tela negra. Con esto de lado también pasé a cortar una tira para hacer los nuevos tirantes. Para esto simplemente recorté un rectángulo de 3 centímetros por 64 centímetros de largo para al final tener dos tirantes de 32 centímetros. Para hacer los tirantes simplemente voy a tomar la tira de tela y voy a doblar ambos bordes hacia adentro y luego lo voy a doblar otra vez justo de la misma forma en que doblamos una tira de sesgo o de cinta bies. Y ya con esta tela doblada sí voy a pasar una costura recta por todo el largo de esta. Si tú deseas puedes utilizar una guía para planchar esta tira o sujetarla con alfileres. Yo realmente para hacerlo más rápido simplemente la fui doblando mientras iba cosiendo. Y al final esta costura queda algo así. La verdad es una forma muy fácil de hacer cualquier tipo de tirantes para un montón de prendas. Y ya después de tener esta tira simplemente la doblé a la mitad y la corté para tener los dos tirantes que necesito. Y ya con los tirantes terminados ahora voy a ubicarlos sobre el derecho de la tela de tulle justo en esas punticas que están en el escote del vestido. Ahí la sujeté con un alfiler y luego de eso puse encima la espalda de mi nueva blusa y la acomodé bien a los costados y justo ahí a la misma distancia en donde están los tirantes en la parte del frente la sujeté en la parte de la espalda. Justo como ves en el vídeo. Y ya con los tirantes ahí posicionados simplemente los cosí con un par de puntadas, nada más para que se queden bien sujetos en esa posición y que sea mucho más fácil coser el siguiente paso. Y ahora que ya tenemos algo así, ahora sí vamos a coser el forro que vendría siendo la tela negra que ya cortamos. Para esto voy a acomodar primero los tirantes hacia abajo y voy a ubicar el derecho de la tela negra sobre el derecho del tulle y voy a sujetar con alfileres toda la parte del escote del frente. Ya que tengo esto sujetado, entonces voy a acomodar la tela un poquito hacia arriba, ahí como ven, para que no me vaya a estorbar. Y le voy a dar la vuelta para hacer este mismo procedimiento pero con la tela de la espalda. Entonces nuevamente ubiqué el derecho de la tela negra con el derecho del tulle y sujeté todo el escote de la espalda con alfileres. Ya con estas piezas perfectamente sujetadas, ahí sí vamos a unirlas con una costura. Y primero empecé con el escote de la espalda que es una costura bastante recta. Simplemente pasé una puntada recta con margen de 7 milímetros o un cuarto de pulgada, haciendo un buen remate al inicio y al final de la costura. Cuando terminé entonces de coser el escote de la espalda, ahí sí pasé al escote del frente. Y para esto repetí el mismo paso, esta vez siguiendo las líneas curvas y las puntas que tiene este diseño de escote. También haciendo un pequeño remate en esa parte donde están los tirantes para darle más fuerza a la costura. Al final esto se ve algo así, queda el tulle perfectamente unido a la tela negra que nos va a hacer de forro para la blusa. Y para darle un mejor acabado a esto, obviamente tenemos que planchar muy bien estas costuras para asentar bien la tela. Si tú deseas, obviamente también dependiendo del tipo de tela que estés manejando, puedes pasar un pespunte por la parte de afuera para que las telas queden en esta posición por siempre y para siempre. Yo simplemente lo planché para asentar bien las telas en la posición deseada. Esto mismo lo hice en el escote del frente y de la espalda de la blusa. Y creo que ya desde este ángulo pueden darse una mejor idea de cómo está quedando este diseño. Y ahora que ya tenemos algo así, simplemente debemos cerrar los costados para terminar esta blusa. Así que voy a estar juntando las dos telas de tulle derecho con derecho de la tela y las dos telas de rayón también derecho con derecho de la tela. Los tirantes de la blusa quedan al interior, como ven ahí en el video. Y con esta tela posicionada de esta manera voy a sujetar los costados con varios alfileres para poder coserlos. Y para este paso simplemente pasé una puntada recta rematando muy bien al inicio y al final de la costura con margen de un centímetro y la longitud de puntada de 2.5. Luego de pasar esta puntada desde la tela de tulle hasta la tela de rayón decidí pasar una puntada de sobrehilado, en este caso la puntada número 6 de mi máquina por el borde del rayón que es el que no tiene ningún tipo de acabado. En el tulle no se lo pasé porque le dejé la puntada de fileteadora original de ese vestido, así que no lo necesitaba. Y ya después de pasar esta puntada recorté un poquito esos hilitos que quedaron por fuera para darle un acabado mucho más pulido. Al final la costura se ve así. Y para finalizar este primer diseño de blusa simplemente pasé un dobladillo sencillo de un centímetro de ancho por todo el borde de la tela de rayón y también por la tela de tulle. Ya tengo un vídeo donde hablo más específicamente sobre cómo hacer dobladillos, así que se los voy a dejar arriba en la pantalla y en la descripción de este vídeo. Hacer el dobladillo en el tulle fue un poquito más complicado que en la tela de rayón por el tema de los bordados, pero el resultado se ve así al final, como pueden ver bastante pulido y una buena técnica para este tipo de blusas. Al final este es el resultado del primer diseño. Como pueden ver un diseño sencillo pero bonito que nos sirve para un montón de ocasiones. Ahora que ya tengo esto voy a pasar al segundo diseño de blusa. Para esto nuevamente voy a estar utilizando esta tela de rayón negro y voy a estar recortando dos rectángulos de 27 centímetros de alto por 66 centímetros de ancho para hacer un top fruncido. Entonces aquí simplemente me ayudé de la escuadra para poder recortar estas dos piezas completamente iguales. Y ahora las voy a preparar para poder hacer el fruncido. Y para preparar estas dos piezas de tela para el fruncido, primero voy a estar haciendo un dobladillo sencillo de un centímetro de ancho en el borde de arriba y en el borde de abajo de ambos rectángulos. Y ya con estas telas dobladilladas ahora vamos a pasar a hacer la técnica de fruncido con hilo resorte por todo el largo de ambos rectángulos. Acá les muestro entonces más a detalle el tipo de hilo que estoy utilizando. Es un hilo resorte de 30 gramos y viene en un cono de 100 metros aproximadamente. El hilo resorte se los recomiendo utilizar según el color de la tela. Si están usando tela clarita entonces hilo blanco y si están utilizando tela oscura pues hilo negro. Yo en mi caso solo tenía este blanco así que lo voy a estar utilizando, pero realmente les recomiendo mucho chequear eso del color antes de hacer sus proyectos. Además también les recomiendo tener varios carreteles ya enhebrados con el hilo para que les rinda más la costura. Esta técnica de enresortado con hilo resorte se las explico muy a detalle en el video del tube top fruncido, el cual se los dejo arriba en la pantalla y en la descripción de abajo para que vayan a verlo. Ahí les explico cómo enhebrar el carretel, el hilo elástico, cómo ajustar la longitud de puntada y también el tema de la tensión. Todo eso se los explico bien a detalle en ese video. Así que entonces pasé mi primera costura con el hilo resorte justo encima de la costura de dobladillo que ya había hecho y de la misma forma en que les explico en ese video del tube top empecé a hacer este fruncido por todo el largo de mi tela. Es una técnica bastante demorada, así que les recomiendo poner una película o escuchar un podcast o poner una buena playlist de música mientras lo hacen porque realmente se demora bastante tiempo. Esta misma técnica entonces la fui aplicando con un centímetro de distancia entre costura y costura en ambos rectángulos de tela. Para ustedes en el video van a ser un par de segundos, pero esto me tomó alrededor de una hora de trabajo para terminar ambas piezas. Al final, como ven, estas telas quedan algo así, bastante elastizadas y como ven, las arrugas se ven un poco disparejas y como chuecas. Para mejorar la apariencia de estas, te recomiendo planchar muy bien todos esos plieguesitos para sentarlos bien en la posición indicada. También te recomiendo que si estás utilizando telas de contenido de algodón, utilices un poquito de vapor para ayudarte a planchar estas costuras. Y así te van a quedar mucho mejor antes de pasar al siguiente paso. Ahora que ya tenemos los dos rectángulos listos, voy a tomar ambos y los voy a juntar revés con revés de la tela. Lo bueno es que aquí el hilo blanco me ayuda a que ustedes distingan mejor cuál es el revés de la tela. Y voy a coser los costados utilizando una puntada francesa. En mi video sobre el curso básico de costura para darle acabados a las telas, les explico a detalle los diferentes tipos de costuras y puntadas que podemos utilizar para acabar nuestros proyectos. Ahí les explico más a detalle cómo hacer la costura francesa. Pero brevemente pasé una costura recta, revés con revés de la tela, y luego de eso entonces doblé la tela hacia el derecho y pasé otra costura recta para encarterar o embonar el margen de costura y que el borde de la tela no quede visible. Al final esto se ve algo así por el derecho y por el revés de la tela. Al final este top queda algo así. Ahora vamos a pasar a la parte del tul. Para esto voy a estar tomando las dos partes del vestido que me sobraron del diseño anterior. Y para hacer las mangas voy a estar utilizando el molde de la blusa manga bombacha. Esta es una manga bastante amplia y la voy a estar acomodando hasta donde el ancho del vestido me lo permita. Como ven no cabe toda, pero igual me funciona para el diseño que quiero hacer. Luego de acomodarla la sujeté con varias cositas que me hacían peso para poder recortarla mucho más fácil. Ya con la manga cortada decidí también cortar esta parte del ruedo del tul y ahora sí tengo estas dos piezas a las cuales le voy a coser sesgo elástico en la parte de arriba. Para coser el sesgo elástico simplemente lo voy a doblar a la mitad y voy a cerrar un poquito la punta. Al principio utilicé la puntada de zigzag de tejido de punto, pero después me di cuenta que la puntada recta también funciona porque este tul no es una tela elástica para que lo tengan en cuenta. Entonces primero cosí unas puntadas para sujetar el borde de la tela y luego de eso empecé a estirar el sesgo elástico para poder coserlo a la copa de la manga. Esto es para que la manga se adhiera mucho mejor a nuestro hombro ya que la manga va a estar suelta. Como ven aquí estoy estirando un poquito el sesgo, pero realmente me di cuenta que necesita mucho más. Así que estiren ese sesgo sin miedo, entre más estirado mucho mejor porque les va a dar mejor agarre en la manga. Esto me di cuenta cuando hice la segunda manga porque primero me probé esta antes de hacer la otra. Cuando ya termines de coser el sesgo elástico a la copa de la manga debes tener algo así. No te preocupes si se ven como ondas, ondas extrañas. Cuando lo tengas puesto esto no se va a notar. Y después de coser el sesgo elástico a la copa de la manga hice exactamente lo mismo con el ruedo de la manga. Solo que esta vez medí el contorno de mi brazo para saber de qué medidas cortar el sesgo. Para que lo tengan de referencia este lo corté de 24 centímetros para que entonces la manga quede ajustadita en la parte de abajo. Al final la manga se ve una cosa extraña, algo así como ven. No tiene mucha forma pero ya van a ver cómo queda al final. Para terminar de cerrarla la junté derecho con derecho de la tela y sujeté con varios alfileres para cerrar esa parte que nos hace falta. Para esto simplemente pasé una puntada recta a un centímetro del borde y luego le pasé una puntada de zigzag para terminar el borde de la tela. Y al final esto se ve algo así por el revés. Luego le di la vuelta y ya sé que no tiene mucha forma en esta parte del video pero al final quedó bastante bonita. Como ven aquí ya cosí la otra manga al cuerpo del top. Entonces para hacer esto simplemente ubiqué la costura del costado del top y la alineé con esa costura de unión de la manga. Ahí puse un alfiler. Luego entonces medí unos 3 centímetros a cada lado de esa costura para pasar una puntada recta. Entonces simplemente rematé muy muy bien al inicio y al final de esa costura y cosí estas dos piezas hasta esos dos alfileres que puse con una puntada recta. Al final la costura se ve algo así por el revés y por el derecho de la tela. Al final este es el resultado de este top bastante bastante bonito. Así es como quedan las mangas pero de todas formas ya se los voy a mostrar cómo se ve puesto. Al final este es el resultado del segundo diseño de top. Como ven queda bastante bonito y fue muy sencillo de hacer. Así es como se ve por la espalda. Y aquí también les muestro entonces el primer diseño. Una blusa bastante sencilla de tirantes pero este tool le da un toque bastante bastante bonito a este tipo de blusas. Y lo podemos utilizar con un montón de prendas. La verdad quedé bastante fascinada con esta transformación de vestido. Realmente espero que este video les haya servido de inspiración. Si tienen algún vestidito o algo así que sea en tool. También puede ser de estos que son de encaje o de Gipure. Estas de las que son tan bonitas pero que a veces son un poquito difíciles de combinar. A mí la verdad sí se me hace un poquito de combinar este tipo de piezas. Y ya con estos dos modelos de blusas sé que les voy a sacar mucho más provecho que ese vestido. Que de verdad es que lo usé como unas dos veces. Y pues ya tiene bastante tiempo desde que lo hice. Déjenme saber en los comentarios de abajo qué tal les pareció este video. Y qué otro tipo de transformaciones les gustaría que hiciera más adelante. Además no se les olvide darle un like para yo saber que les gusta este tipo de contenido. Y también porque es una excelente forma de apoyar este canal. Recuerden que estoy publicando videos todos los viernes sobre tutoriales de costura o temas relacionados. Pero aún así los invito a que se suscriban en el botoncito que hay aquí abajo. Y que le den click a la campanita para que YouTube les avise cada vez que publique un video nuevo. Muchas gracias por ver el video hasta el final. De verdad significa todo para mí cuando ustedes ven los videos completos y dejan sus likes y sus comentarios. Mientras que esperan al video del próximo viernes les recomiendo que vean esta lista de reproducción de aquí. Que es donde tengo todos los videos sobre transformaciones de prendas. Hasta el momento no llevo muchos pero ahí vamos a ir alimentando esa lista de reproducción. O también que me sigan en mis redes sociales sobre todo en Instagram. Porque esa es la red en donde más me mantengo activa y en donde más me gusta hablar con ustedes. Les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.